Hola chicos, así que hoy llegó el video tan esperado que había hecho, o sea, yo había puesto en un video anterior que en el especial de los 100 suscriptores iba a hacer una publicación en Instagram en el que me tenían que preguntar cualquier cosa y yo les iba a responder y finalmente llegó. Este es el video. Yo traje mi celular para ver las preguntas que ustedes me dejaron en la publicación y entonces voy a leerlas desde allí para que vean que es en vivo, en directo y no estoy mintiendo y voy a tratar de ser lo más sincero y lo más preciso posible para que ustedes puedan conocerme un poquito más. La primera pregunta es de mi amiga de Caracas, Mayville, que me dice Si te quisieras ir del país, ¿a dónde te irías y por qué? La verdad, si me quisiera ir del país, el primer lugar donde iría sería a Australia porque es un país tropical como Venezuela y me gusta mucho ese calorcito todavía que mantienen en condiciones climáticas similares y la verdad, te soy sincero, me gustaría también ir a Colombia, a Australia, Argentina, España e Inglaterra. La segunda pregunta que tengo aquí es de mi amigo Joel Rey de Argentina y dice ¿Estuviste de novio alguna vez? La verdad que sí, Joel, la verdad es que estuve de novio varias veces pero hay algo raro, o sea, tengo como una maldición de que mis relaciones son muy cortas la última fue del año pasado y la que más duro fue de seis meses y por ahora me dije, me refiero, voy a ser feliz, voy a estar solo, conmigo mismo, imagínate. La tercera pregunta es de Arekuzanda y dice ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? La mayor locura que cometí fue una vez que fui con mis amigos en el supermercado y era uno de estas cadenas de supermercados gigantes y estamos comprando en el carrito y de repente veo que uno de ellos comienza a abrir una caja de cereal y empieza como que a comérselo prácticamente ella, porque era mi amiga, se las comió todas y yo dije, o sea, marica, tienes que pagar eso, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Nos pueden ver? En lo que me estoy dando cuenta, que le voy a comentar a otro amigo viene y abre una caja de, creo que era de galletas y se las estaba comiendo y peor que veo porque le digo, marico, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Se están comiendo la comida? Lo que me dijeron fue que Entonces yo con todo el miedo del mundo de que nos detuvieran no podía decir nada, solamente que me uní y abrí un yogur y empecé a comérmelo ahí delante de ellos y tenía mucho miedo porque pensé que nos iban a capturar y nos iban a llevar a la policía, a cobrar, no sé pensé que iba a pasar algo muy malo Otra pregunta es de Soy Ángel y dice ¿Por qué decidiste ser youtuber y cómo te sientes ahora siendo? Bueno, la verdad es que yo antes tenía planteado hacerme un canal pero yo no sabía de qué hacerlo de qué hablar o qué temas desarrollar y aparte yo era una persona que me la pasaba viendo muchos tutoriales en YouTube y a mí me gustaba mucho editar videos con fotografías incluso yo edité un video para mi graduación de secundaria solamente con fotografías de mis compañeros Luego me fui dando cuenta de que podía poner eso en práctica y aprender siempre un poco más con tutoriales y esas cosas y decidí abrirme un canal Nunca pensé de qué hacerlo comencé dando clases de inglés haciendo como que pequeños videos dando tips y notas sobre cómo aprender inglés de forma fácil Luego empecé a involucrarme un poquito más con los tutoriales de las cosas que me ayudaron a mí a hacer ciertas cosas las empecé a enseñar a través de mis tutoriales y ahora estoy involucrando un poquito más los blogs y estoy tratando de tener siempre ese contenido en mi canal ¿Y cómo me siento ahora? Bueno, yo me siento feliz de lo que estoy haciendo porque a medida que voy aprendiendo voy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo ya sea con la grabación, con la edición, con los libretos con muchas cosas que me gustan y la verdad que ya no me veo mi vida sin YouTube involucrado porque he conocido personas he aprendido a diseñar mi canal a hacer muchas cosas que es lo que en parte me gustan que se relacionan mucho con la computación el diseño gráfico, la edición y esas cosas también veo que hay una receptividad por lo que yo hago por otras personas del mundo y eso me ha mantenido a seguir haciendo videos en YouTube me siento muy feliz y de verdad que me encanta La siguiente pregunta es de mi amigo TheChilling y me pregunta ¿Qué es lo mejor que has comido en toda tu vida y que sigues comiendo? Lo mejor que he comido y que sigo comiendo y que es mi delirio y es lo que me gusta y me encanta comer son las trufas de chocolate Desde que lo probé, cuando era muy pequeño siento que ha sido mi dulce favorito y es lo que más me encanta y podría pasar toda la vida comiendo trufas Mi amigo Ripper Cat me dice ¿Cuál sería tu nombre de superhéroe y cuál sería tu superpoder? Recomiéndame Abajo voy a dejar todos los canales de mis amigos y de las personas que me han estado haciendo preguntas y también las redes sociales para que se pongan en contacto con ellos así que sí te voy a recomendar El nombre de mi superhéroe sería como... La verdad no sé, no tengo un nombre para él pero su poder sería poder leer la mente de las personas y también poder visualizar lo que las personas imaginan y si es de ponerle un nombre sería Minds Minor Creo que ya existe, pero esa sería Mi amigo Alejandro Mr. Frito, una piña con lentes, dice ¿Por qué cada vez que te masturba piensas en mí? ¿Qué? What the fuck? No, mi amor, Arch ¿Tú sabes que yo no hago eso? Mi amigo Nixon, el Sheckers Hut ¿Cuál es una de tus fantasías que aún no has cumplido? Una de mis fantasías creo que es meterme en una tina llena de Nutella y pasar toda una noche ahí nada más dejando como mi cuerpo consuma el chocolate a través de los poros no sé, se rejuvenezca, los aceites hagan algo pero aparte también comerme toda la Nutella que pueda haber en la tina esa es una de mis fantasías Y ya para antes de terminar Gabriel, mi amigo, mi paisano me pregunta ¿Cuál es el video que más te ha gustado hacer y por qué? Wow El video que más me ha gustado hacer fue 2000 años más tarde Mi primer tutorial pocas personas lo habían hecho entonces más que todo era sobre enfoque de diseño de canal entonces yo dije bueno, voy a enseñar cómo hacer una barra de redes sociales en Photoshop y lo voy a poner acá para que vean cómo quedó mi primera barra y así fue como yo comencé a introducirme en el mundo de los tutoriales en mi canal y la última pregunta que lo hace mi compañero de la Universidad Futuro, colega ya es ingeniero es mi amigo Andy y es una pregunta un poco larga porque son como que de respuestas rápidas y preguntas cortas entonces me preguntan Claro vs. Oscuro Claro Amigas vs. Amigos Imposible Ambos Mis amigas y mis amigos Adentro o afuera Afuera Leopoldo vs. Capri Ajá, ninguno María Corina La Divaza o Tony Boom Tony Boom Me encanta Tony Boom Diosgado vs. Tareja Lai Sam ¿Qué le pasa? Kim Kardashian Sexo vs. Amor Amor Amor, siempre amor, el amor Hay que hacer el amor Yo siempre digo a mis amigos no hagan la guerra hagan el amor El amor Siro de la universidad o siro de chocolate Siro de chocolate Siro no, siro de chocolate Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi video de preguntas y respuestas voy a dejar abiertos los comentarios para que puedan decirme cualquier cosa de que otro tema quieren que hable y por favor suscríbanse a mi canal denle manito arriba al video likealo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!